Si te decepcioné, si no llené los requisitos de tu alma, si en vano lo intenté Se acabó tu cuento, no sé qué ha pasado pero lo que piensas ya no me interesa Ya no me hacen daño todos tus reclamos ni tu indiferencia, tu sabor de boca te soy muy honesto, ya perdió No puedo besarte y te he tocado sin aún tocarte y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo es que ahora viene amarga, cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego Se nos toca en el alma, por eso tengo miedo, que tu de nuevo voy a estar La función termina, me hago toda la espera, me cansé de todo siempre a tu manera De ser el payaso Tristel